¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar 200 años de gloria, da mérito a tu valor Incloramos tu grandeza, Bolívar libertador 200 años de gloria, da mérito a tu valor Incloramos tu grandeza, Bolívar libertador ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Para defender la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Cabalgaremos los sueños de construir una patria Que sea libre y soberana, llena de amor y bonanza Cabalgaremos los sueños de construir una patria Que sea libre y soberana, llena de amor y bonanza ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Venezuela es luz de vida No somos una amenaza Venezuela es solidaria Tierra de paz y esperanza Viva Venezuela es luz de vida Viva Venezuela es luz de vida No somos una amenaza Venezuela es solidaria Tierra de paz y esperanza Viva Venezuela, mi patria querida Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Viva Venezuela, mi patria querida Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Quaica y Furopo fue Simón Bolívar Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar En la libertó mi hermano fue Simón Bolívar No hay imperio que nos ate Somos libres y guerreros Guaica y Furopo fue Simón Bolívar De dignidad y combate No hay imperio que nos ate Somos libres y guerreros ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Viva mi patria querida! ¡Viva la paz de los pueblos! ¡Viva la América unida! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Viva la paz de los pueblos! ¡Viva la América unida! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Viva libertad, mi hermano juez Simón Bolivar! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Viva libertad, mi hermano juez Simón Bolivar! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! 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 ¡Viva Venezuela, mi patria! 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 ¡Viva Venezuela